no saltarme ninguna palabra y porque voy a leer textualmente a partes de esta sentencia que salió el día de hoy y antes de introducirlos en el tema pues de la sentencia de la apelación es importante anotar que en los alegatos de adrián arbelá es gutiérrez relativos a mi apelación más de 20 veces escuchen bien más de 20 veces manifestó que no se solicitara otra prueba de adn que porque dice que tenía firmeza procesal el falso resultado del perito adrián waldo capetillo con lo que se confirma que no es verdad no es verdad que ella haya solicitado ni siquiera una sola vez una prueba de adn ni tripersonal ni de ninguna otra índole esto para que vamos nuevamente aclarando el contexto de esta de esta apelación en mi recurso de apelación demostré con prueba plena como obra en los autos del expediente del juicio que es imposible que yo sea el padre biológico del menor hijo legal de la demandante expuesto esto pues ya entonces procedo a darles a conocer textualmente unos resolutivos de la sentencia recaída en el recurso de apelación que presenté en contra de la sentencia definitiva del juez cuarto de lo familiar de una ucalpan estado de méxico como les acabo de decir esto es textual no estamos inventando no estamos dejando nada al azar esto es tomado directamente de la sentencia que salió el día de hoy primero se deja sin efecto legal alguno y lo quiero subrayar lo quiero repetir para que no quede ninguna duda se deja sin efecto legal alguno la sentencia definitiva impugnada del 23 de octubre de dos mil veintitrés dictada por el juez supernumerario adscrito al juzgado cuarto familiar de distrito judicial de planepantla con residencia en localpan de juárez méxico en los autos del expediente 24 guión 20 18 relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre reconocimiento de paternidad promovido por la señora adriana arbeláez gutiérrez por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad de iniciales y ag en contra del señor bryant fanier álvarez rojas segundo se ordena la reposición de procedimiento quiero subrayar lo nuevamente se ordena la reposición de procedimiento con reenvío al juez de origen para los efectos precisados en el presente fallo tercero no se condena al pago de costas en esta segunda instancia eso más adelante en los comentarios ya mi querido marco lo lo puedes profundizar cuarto notifíquese personalmente y con copia certificada de la presente y sus notificaciones remítanse los autos originales al juzgado de su procedencia quien dentro del plazo de tres días deberá informar a este tribunal de alzada el cumplimiento que al efecto otorgue a la presente resolución por lo tanto en su oportunidad deberá previa las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente toca como asunto total y definitivamente concluido así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los magistrados integrantes de la primera sala colegiada familiar de planepantla bajo la presidencia de la primera y la ponencia del tercero de los nombrados quienes actúan con secretaria de acuerdo licenciada tal quien autoriza y da fe de lo actuado doy fe y luego aparecen las firmas de los tres magistrados y de la secretaria de acuerdos en la sentencia de apelación el tribunal de alzada plasmó en su considerando tres que denominó determinación sobre reposición de procedimiento textualmente lo siguiente dentro de la parte que denominó como las consideraciones lógico jurídicas por las que este tribunal de alzada estima necesario ordenar la reposición de este procedimiento son las siguientes en la página 3 de la sentencia el tribunal de alzada manifiesta que por estar involucrado los derechos de un menor debe suplirse la deficiencia de la queja respecto de los conceptos de agravio en favor del infante y analizar las violaciones procesales que existan dentro del juicio que sean en su perjuicio y esto no lo realizó el juez adrián arveláez presentó documentos de atención médica psicológica y psiquiátrica de cuando el niño tenía dos años de edad y consideró el tribunal de alzada que esto no estaba suficientemente documentado y concluye la sala textualmente en la página 5 sin embargo tales datos referentes a los padecimientos y el costo para su tratamiento no están plenamente documentados ni actualizados en autos en relación con la pericial de psicología realizada al menor expresó el tribunal de alzada lo siguiente sin embargo dichos medios de convicción son notoriamente insuficientes para acreditar plenamente todas las alteraciones conductuales que actualmente padece el hijo menor de edad el diagnóstico y pronóstico de las alteraciones y le ordenó al juez que debe de recabar los medios de convicción que se estimen idóneos y pertinentes para indagar lo concerniente a alteraciones a nivel conductual que dijo la actora que padece el menor de edad en cuanto a las periciales psicológicas realizadas a la parte actora y al demandado nada mencionó la sala en la página 6 determinó literalmente abro comillas no se sola no se soslaya al respecto que el demandado durante la secuela procesal argumentó que la actora incurrió en fraude en su perjuicio esto al pretender cobrarle el servicio médico y medicamentos que le fueron prescritos a su hijo menor de edad por los especialistas de colombia sin embargo sostuvo al respecto que la progenitora y su hijo estuvieron afiliados y por ende son beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud de colombia derivado de la relación de hecho que su contraria mantiene con fernán camilo samudio díaz de origen colombiano quien tiene registrado al infante como su hijo razón por la que a través de dicha persona accedieron al plan complementario de salud de sura y de esa manera es como dicho infante recibió atención médica pediátrica servicio que permite que las recetas prescritas sean suministradas por la eps sura cierro comillas en la página 6 el último renglón y la parte inicial de la página 7 dentro de la misma determinación sobre reposición de procedimiento consideró abro comillas ahora si bien de los autos se advierte que se tramitó de forma paralela al expediente principal incidente de pago de medicamentos que fue promovido por la progenitora en contra del demandado en el cual se giró carta rogatoria a colombia a fin de recabar elementos de prueba referentes al servicio médico prestado al menor de edad y el costo de estos sin embargo dicho incidente no se anexó a las constancias que fueron remitidas a esta alzada para resolver este recurso de apelación de tal manera que se desconoce el resultado de las gestiones realizadas a través del medio de cooperación internacional cierro comillas otra consideración importante que realizó reiteradamente el tribunal del sada es que no se respetó el interés superior del menor por lo que al realizarse la reposición del procedimiento dejó unos lineamientos muy claros que deben ser ejecutados por el juez de origen que incluye el que debe esperar el resultado de la información que será aportada por las cartas rogatorias y dado que son prueba plena no tendrá la opción de no considerar dichos informes en cuanto a la asignación de la pensión alimentaria la sala consideró que el juez al momento de dictar sentencia no contaba con elementos probatorios suficientes e idóneos ni con un adecuado estudio socioeconómico para realizar la asignación de la cuota alimentaria y también dio directrices que el juez debe efectuar para hacerlo legalmente en la reposición del procedimiento y esto sólo en el caso de que dicho juez quisiera volver a emitir otra sentencia definitiva según él determinando que soy el padre del menor pero ahí ya sería otra historia entonces creo que ha quedado muy muy claro en este en este informe leyendo textualmente lo que nos dijo la sala del tribunal qué sé se echa para atrás todo el procedimiento o sea se deja sin efecto legal alguno la sentencia definitivas del pasado 30 de octubre queda sin ningún efecto legal y se ordena la reposición del procedimiento esta es la verdad exacto esta es la verdad que es una sola siempre hemos luchado por la verdad tienen que esperar las cartas rogatorias tienen que seguir rindiendo informes y aparte hay otros procesos ahí en otras instancias legales pero eso ya es tema de otro momento yo creo que así es una noticia que nos produce como les dije ahora esperanza fe tranquilidad yo lo que quiero es darle gracias a dios primero que todo porque no me ha desamparado porque no me ha dejado perder la fe en los momentos de angustia es donde yo me refugio en esos momentos a veces de de preocupación de desesperación encuentro refugio es en el señor y en su santísima madre la virgen maría en los brazos de mi mamá y por supuesto en los brazos y mensajes de todos ustedes que me siguen que me han apoyado durante todo este tiempo que me han brindado su cariño su apoyo su afecto y restricto incondicional que se han unido en oración a través de todo este tiempo a lo largo de todo este tiempo que no han perdido esa fe así que esto es una muestra más de que el que ora y persevera alcanza alcanza las gracias las gracias divinas vamos a seguir luchando siempre porque salga toda la verdad esto es para qué creo que los los malintencionados los que hablan de más o como dicen por allá en argentina los bocazas conecten un poquito más el cerebro con la con la sin hueso con la lengua esa es un arma un arma muy 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 mortal acuérdense que la los dientes son la cárcel de la lengua entonces aprendan a cerrar un poquito más los dientes para que no se no se corten con ese filo y para los medios de comunicación para que tengan un poquito más de seriedad profesionalismo y veracidad y todas esas todos los aspectos profesionales que debería tener los los comunicadores al momento de emitir una información no no emitiendo opiniones sino realmente lo que es la verdad yo creo que no siendo más sigamos unidos siempre en la oración sigamos unidos alrededor de la música manuel jose lo único que hace y hará es entregarles a ustedes el corazón a través de esta voz que dios me regaló de este talento es lo único que me interesa no pretendo hacerle daño a nadie no pretendo herir a nadie lo único que quiero es dejar un poquito de huella positiva en este mundo con este don que si dios me lo puso en mi garganta pues fue por algo no fue para cantarles a ustedes quiero darle gracias gracias